Dicen que soy la maldición de tu vida, obsesión que te domina, destructora de tu honor. Dicen que soy gata negra y mala suerte, que has secuestrado tu mente y devoré tu razón. Dicen que soy lo peor que te ha pasado, que yo te tengo embrujado, que soy fruto envenenado, mortal error. Dicen que soy gata negra y muy mala, una cobra disfrazada, y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo. Dicen que soy la manzana envenenada, el titán entre tu alma, y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo. Dicen que soy una flor muy engañosa, mucha espina, poca rosa, y poca cosa para ti. Dicen que soy lo peor que te ha pasado, que yo te tengo embrujado, que soy fruto envenenado, mortal error. Dicen que soy lo peor que te ha pasado, que vas a pagar muy caro. Dicen que soy gata negra y muy mala, una cobra disfrazada, y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo. Dicen que soy tu manzana envenenada, el titán entre tu alma, y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo. Mucha espina, poca rosa, y poca cosa, dicen que soy. Dicen que soy lo peor que te ha pasado, y que te tengo embrujado, dicen. Mucha espina, poca rosa, y poca cosa, dicen que soy. Canta negra y mala suerte, que he secuestrado en tu mente. Mucha espina, poca rosa, y poca cosa, dicen que soy. Tres solera, hechicera, paquetera, que crea lo que quieran. Poca rosa, poca rosa, y poca cosa, poca rosa, y poca rosa. Poca rosa y poca cosa Mucha espina, poca rosa y poca cosa Dicen que soy, no me importa lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Mucha espina, poca rosa y poca cosa Dicen que soy, que soy dominante, que soy arrogante Eso dicen Ya a mí no me importa, ya a mí no me importa La, 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 la Se espina, poca rosa y poca cosa Dicen que soy, que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!